Hola y bienvenidos a su canal favorito Dibujando Retro, el canal con los mejores dibujos de toda la internet. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y si ya estás suscrito compártelo con quien tú quieras, déjame un comentario, dame sugerencias sobre más personajes que podamos hacer aquí, pero antes mira mis videos anteriores para que sepas que personajes ya están y para que me puedas dar sugerencias nuevas y con mucho gusto lo haré. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.